Música Bienvenidos amigos siguientes de Radio Face Ecuador, buenos días a todos amigos Jorge Bonilla que es de tu espacio, de Face Express y hoy voy a contarte como la consejera, vicepresidenta del Consejo de la Ciudadana señora Calvache, junto con la señora gente de la Amazonas salen a llorar nuevamente porque para ellos están zanjados el tema de lo que es la nueva elección del presidente de lo que es el Consejo de la Judicatura salen a decir que esto es una ilegalidad, que es una arbitrariedad que deben votar a los hijos consejeros que se actuaron porque si no cuentan como ellos creen simplemente deben mandarlos a la casa cuanta arbitrariedad, cuanta insolación sin embargo aquí te van a contar la realidad porque no saben qué hacer, están desesperados porque la tía de rombo que ellos habían puesto para presidir el Consejo de la Judicatura sin nada de experiencia y todo para manejarlo de forma política se les cayó y ahora están pataleando porque no saben cómo sacar al que entró déjame tu like, comparte videos, suscríbete a YouTube y mejor pasemos a ver la nota Bueno, sí, lamentablemente desde que estaba la Liga Azul atrás del Consejo de Participación Ciudadana era crónicas de una muerte anunciada a pesar de que se trató en todo caso de llevar a cabo un trabajo honesto, sencillo, transparente hacia la ciudadanía el día de ayer en la mañana fuimos convocados a la Comisión de Fiscalización donde claramente nos presionaron, nos obligaron a cambiar los resultados, a irnos en contra de nuestro reglamento en el artículo 19 para tomar la reconsideración hacer devolver al consejero Augusto Verduga que había pedido permiso por paternidad a los tres días vino corriendo a tratar de cambiar los votos que se tuvo el día lunes y es por eso que el día de ayer abruptamente de una manera bastante vergonzosa se cambiaron la votación que se tuvo el día lunes que fue legal y en debida forma realizada para poner a alguien más afín a ellos con el apoyo disimulado del consejero Guarderas y otra vez la consejera Verde Soto vuelve a las Ligas Azules ¿Se puede decir que volvió la Liga Azula para negar el CPCS? Bueno, el ayer fue bastante claro yo lo advertí el día de ayer en la mañana lo advertí en la Asamblea Nacional les dije a los señores asambleístas lo que estaban ocasionando con esto y eso fue lo que sucedió a la final ¿Se cambiaron las mayorías? ¿Hay una mayoría corredista hoy? Yo creo que sí, con el apoyo disimulado de Juan Esteban Guarderas el día de ayer fue clarísimo ¿Por qué es el apoyo disimulado? Porque él está en acuerdo de reconsiderar pero no vota por el señor Guardón Él sabía perfectamente que era la opción nosotros teníamos en horas anteriores ya la moción de Yadira Santos él sabía perfectamente quién se iba a elegir no puede decir que su reconsideración no tuvo nada su voto fue el pedido de reconsideración ¿Y el pedido que le hizo de devolver la terna? Era imposible Recordemos la sentencia 12-19 por la cual hubieron 7 destituidos en enero del 2023 quiere decir que nosotros no podemos rever no podemos devolver la terna no podemos cambiar el curso de la tramitación del cual tenemos cláusulas correspondientes para tramitar la misma es decir, nosotros en este momento los 5 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana que el día de ayer hicieron estas maniobras están claramente otra vez contraviniendo a la sentencia 12-19 por lo cual siguiendo la misma línea deberían ser destituidos por la Corte Constitucional a ver, se hicieron cosas que no se debían hacer correcto se saltaron procesos de reglamento varios procesos primero, la reconsideración es perfectamente legal es perfectamente legal siempre y cuando es la primera frase que dice siempre y cuando participen los mismos que estuvieron en la sesión anterior ahí vendría la ilegalidad es decir, no estaban ni a gusto de verdura ni la consejera Bonifaz empezando por ahí la reconsideración no podía darse de esta manera ¿por qué les dejaron participar? porque ellos prácticamente ya movieron todo comenzaron a hacer relajo se impusieron apelaron la presidencia entonces ya se pusieron en una posición de lo vamos a hacer o lo vamos a hacer entonces la mayoría realmente el día de ayer lo movió así ¿pero y el presidente a dónde estaba? no lo apelaron ni bien empezó la sesión no lo apelaron dependieron del control completamente del Consejo de Participación Ciudadana con el consejero que retomó sus después de tres días dejó a su hijo por venir a hacer esto recién nacido el día de ayer pasó eso en la asamblea Augusto Verduga él no debía participar él no debía participar de esta sesión él tenía permiso de paternidad devolvió su permiso de paternidad y regresó a formar parte de esta reconsideración la asamblea el día de ayer nos amenazó que al día siguiente íbamos a estar llamados otra vez a juicio político si no dejábamos participar Augusto Verduga contraviniendo el artículo 19 en nuestro reglamento que dice que solamente se puede reconsiderar con las personas que fueron parte de la sesión en este sentido no solo esto sino que este tipo de autotutelas este tipo de revisiones son exactamente lo mismo que hizo el consejo anterior con lo cual hubieron siete destituidos en este caso siguiendo la misma línea deberían haber cinco destituidos más Otra vez así Nicole Bonifaz a favor de cambiar de presidente del consejo de la judicatura Juan Esteban Guarderas abstuvo y Adela Santos mencionó y a favor Joana lastimosamente no suele manejar muy bien las presiones se dejó presionar nuevamente por el correísmo con la amenaza de juicio político con la amenaza que ella tiene por el tema de su arriendo y las cosas que ha venido haciendo no muy correctas entonces ella se dejó ¿Quién se lo opera de un correísta? Si usted dice se dejó presionar por el correísmo se ha tomado el correísmo del CPCS nuevamente ¿Quién opera ahí? Augusto Verduga Augusto Verduga es el que está haciendo atrás ¿Y él maneja a todos? Él maneja a la gran mayoría de la Liga Sur a todos los de la Liga Sur ¿Está todo perdido en el Consejo de Participación? Esperemos que no espero que me capaciten los consejeros que ahora se dejaron doblegar no sabemos qué está detrás de esto realmente hay que preguntarles a ellos qué es lo que tienen para ellos a Guarderas y Berresot ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno nosotros tenemos que continuar el trabajo que hemos venido haciendo lastimosamente el día de ayer ya se vamos a tener que retomar la sesión del día de ayer que se suspendió porque ya era bastante tarde teníamos todo un día de comparecencias y plenos esperamos en los próximos días sentarnos con los consejeros poder tener un diálogo correspondiente este consejo se está volviendo absolutamente igual al de los años anteriores tenemos y es un llamado esto sabíamos que iba a pasar por la Liga Sur dentro del Consejo de Participación Ciudadana los jueces del Tribunal Contencioso Electoral tienen que actuar la Corte Constitucional tiene que actuar porque el Consejo no puede estar manipulado por un partido político para los fines que todos conocemos por eso terminé ayer o empecé mi votación diciendo que es una vergüenza y que Dios ampare al Ecuador porque esto es el principio de que manejando la justicia mediante un partido político se complique absolutamente todo en el país ¿Quién es Mario Godoy? claramente señalado impugnado extrañamente los impugnantes se presentaron y después se fueron y a nosotros él tuvo una impugnación que quedó en la después porque no se presentaron entonces legalmente no tiene nada exactamente fue bastante raro que las personas que acudieron a las impugnaciones más fuertes que tenía el Consejo de Participación Ciudadana de un rato para el otro desaparecieron entonces si llama la atención ¿Por qué? ¿Por qué es raro? ¿De qué sospecha usted? ¿Por qué no? ¿Qué les amenazaron? ¿Ese es un sospecho? ¿Quién los amenazaron? ¿Usted sabe que pasó eso realmente? Dos minutos después que tocaba tramitarlas desaparecieron Pero la verdad que fue impugnado ¿Por qué usted cree que él no tenía las cualidades para ser elegido presidente del Consejo de la República? Bueno, porque yo la verdad que comparta de que nosotros en nuestra vida profesional podemos tener varios clientes también podemos decidir qué tipos de clientes nos tomamos no todo es dinero en esta vida entonces él tiene polémicos clientes como los dos hermanos que fueron sentenciados por narcotráfico está muy vinculado a los partidos políticos ha defendido sobre todo a varios miembros del correísmo entonces ¿cómo hablamos de una independencia de una probidad notoria? Si ya tenemos varios antecedentes mediante los cuales sabíamos para dónde está alineado cuáles son los fines y la línea que tiene Entonces el correísmo no solo se tomó el Consejo de Participación como el Consejo de la Judicatura Así es, así es ¿Qué ha pasado? Hay un concurso de jueces que está en canino está en marcha ayer hicieron una evaluación Álvaro Román cuando decía ya voy a dejarme en mi cargo hizo una evaluación y su gestión pero al final terminó diciendo una cosa sabia pero todavía no porque como aquí pasan cosas en el país lo decía de mañana fíjese que pasaron las cosas al final de la tarde Uno de sus manos del doctor Álvaro Román es abogado en la causa que presentó Nicol Bonifaz de la acción de protección el día de ayer entonces vamos la razón no pide fuerza ahorita todo está manipulado y todo está encaminado a que nuevamente se tomen el poder se tome la justicia y que Dios se diga de verdad al Ecuador ¿Se queda solamente usted y Santoni del otro lado digamoslo así? Como siempre ha sido del lado de la coherencia la transparencia sale de nuestras manos los jueces del tribunal contencioso electoral que saquen a estos miembros de la Liga Azul que sabíamos que iba a pasar la Corte Constitucional que vuelva a activarse el seguimiento de la sentencia porque volvieron a cometer el mismo error que cometió el Consejo de Participación Ciudadana anterior vamos a tener que reconformarlo porque realmente la Liga Azul se tomó el Consejo de Participación Ciudadana ¿Usted cree que tienen que ser destituidos? Nicole Bonifaz Augusto Verdura Iván Rodríguez Soto y Alíga Santos y Batera también ¿Pero si se abstuvo? No pero él dio la viabilidad porque no se podía rever él la dio a favor para la reconciliación ¿Va a presentar usted alguna denuncia? En este momento estamos a la hora ¿Va a presentar la denuncia en el tribunal contencioso electoral? El tribunal contencioso electoral tiene varias denuncias tramitándose para el tema de la Liga Azul entiendo que el 24 va a ser la audiencia por lo propio nosotros vamos a presentar el seguimiento de la sentencia a la Corte Constitucional porque se acaba de cometer el mismo error del pleno anterior ¿Hay un antecedente? Hubieron 7 destituidos en este caso deberían siguiendo la misma línea deberían ser 5 destituidos y reclaman y dicen que es correísta que es esto que es lo otro que es lo aquí la pasada y lo acuyada y por allá sin embargo cuando se ven otro tipo de casos como lo que hiciste serios casos de corrupción que es el denunciado del gobierno ahí si no dicen una sola palabra la situación es esta están ardidos no saben cómo reverter esto que no lo van a poder pueden pedir que revise la sentencia y que revise lo que les dé la gana pero no van a poder ubicar a las personas que están ubicadas van a dar redundancia del caso porque ellos quieren que la presida gente aliada de lo que son los mismos de Ciebra para que lo siguen cubriendo y que no salga toda la verdad a la luz tengan otro like comparte este video suscríbete a YouTube y nos vemos hasta la próxima a la próxima Gracias por ver el video.